Tu eres cariñosa, tu eres fuerte, tu eres valiente, porque tu eres Emory. Buenos días, mi nombre es Emory. Es mi libro. Soy valiente porque soy súper fuerte. Muchas gracias. Tu eres cariñosa, tu eres fuerte, tu eres valiente, porque tu eres Emory. Buenos días, yo soy Adrián, este es mi libro. Yo soy valiente porque me gusta que me lean antes de dormir. Muchas gracias. Tu eres cariñoso, tu eres fuerte, tu eres valiente, porque tu eres Adrián. Buenos días, mi nombre es Miki y este es mi libro. Yo soy valiente porque me gusta cuidar a mis perros. Muchas gracias. Tu eres cariñoso, tu eres fuerte, tu eres valiente, porque tu eres Emory. Buenos días, mi nombre es Victoria. Este es mi libro. Yo soy valiente porque me gusta aprender cosas nuevas. Muchas gracias. Tú eres cariñosa, tu eres fuerte, tu eres valiente, porque tu eres Victoria. Gracias, mi nombre es Kelly. Este es mi libro. Yo soy valiente porque mis dos perros me alegría. Muchas gracias. Tu eres cariñosa, tu eres fuerte, tu eres valiente, porque tu eres Ellie. Buenos días, yo soy Dani, este es mi libro. Yo soy valiente porque yo me encanta ser cómico. Muchas gracias. Danny, tu eres cariñoso, tu eres fuerte, tu eres valiente, porque tu eres Danny. Mi nombre es Vivian. Este es mi libro. Soy valiente porque soy chistosa. Muchas gracias. Vivian, tu eres cariñosa, tu eres fuerte, tu eres valiente, porque tu eres Vivian. Gracias, mi nombre es Ellie. Este es Vivian. Soy valiente porque soy hermano mayor. Muchas gracias. Tú eres cariñoso, tu eres fuerte, tu eres valiente, porque tu eres Isaac. Buenos días, mi nombre es Julián. Este es mi libro. Me gustan los animales. Mi animal favorito es el caballo. Muchas gracias. Julián, tú eres cariñoso. Tú eres fuerte y tú eres valiente, porque tu eres Julián. Buenos días, yo soy Sofía. Este es mi libro. Soy valiente porque yo soy uno. Chica, bailar y cantar. Muchas gracias. Tú eres cariñosa, tú eres fuerte y tú eres valiente, porque tú eres Sofía. Buenos días, mi nombre es Tereza. Este es mi libro. Me dio cinco. Muchas gracias. Tú eres cariñoso, tú eres fuerte, tú eres valiente, porque tú eres Travis. Buenos días, este es mi libro. Yo soy Aleksandr Valiente porque me gusta el señor Boccoli. Muchas gracias. Alexander, tú eres cariñoso, tú eres fuerte y tú eres valiente, porque tú eres Alexander. Dios, mi nombre es Abby. Este es mi libro. Soy valiente porque me gusta mojar a pescar con mi mamá. Muchas gracias. Tú eres cariñosa, tú eres fuerte y tú eres valiente porque tú eres Eddie. Buenos días, mi nombre es Jennifer. Este es mi libro. Soy valiente porque me gusta mi perro. Muchas gracias. Jennifer, tú eres cariñosa, tú eres fuerte, tú eres valiente, porque tú eres Jennifer. Buenos días, mi nombre es Miquela. Este es mi parte. Hermosa y hermosa y inteligente. Muchas gracias. Tú eres cariñosa, tú eres fuerte y tú eres valiente porque tú eres Miquela. Buenos días, mi nombre es Quince. Este es mi libro. Soy valiente porque soy chistroso. Muchas gracias. Tú eres cariñosa, tú eres fuerte y tú eres valiente porque tú eres Kinsley. Mi nombre es Evan. Este es mi libro. Yo soy valiente porque es la pescada. Muchas gracias. Tú eres cariñoso, tú eres fuerte y tú eres valiente porque tú eres Evan. Buenos días, este es mi libro. Este es mi libro. Mi nombre es Evan. Soy valiente porque me gusta desmarcar cosas. Muchas gracias. Tú eres cariñoso, tú eres fuerte y tú eres valiente porque tú eres Evan. Buenos días, mi nombre es Raquel. Este es mi libro. Soy valiente porque me gusta bailar y cantar. Muchas gracias. Raquel, tú eres cariñosa, tú eres fuerte y tú eres valiente porque tú eres Raquel. Hola, mi nombre es Malaya. Este es mi libro. Soy valiente porque puedo nadar. Muchas gracias. Malaya, tú eres cariñosa, tú eres fuerte y tú eres valiente porque tú eres Malaya. Malaya, me llamo señorita Johnson. Este es mi libro. Soy valiente porque ayudo a otras personas cuando ellos necesitan algo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.